Nos encontramos en el microcentro de la ciudad de Posadas, por San Lorenzo y Bolívar, en este feriado del día del respeto a la diversidad cultural. Como verán, aproximadamente la mitad de los locales se encuentran abiertos. Algunos estarán funcionando hasta las 12 del mediodía y otros hasta las 18 horas. También podemos ver que hay poca concurrencia en las calles del microcentro. Y bueno, estamos con un clima bastante agradable y no se esperan precipitaciones para esta tarde.